Oh mi amado Espíritu Santo, es que te amo Gira, gira para Cristo, gira, gira para Cristo, gira Y más unción, y más unción, y más unción, y más unción Un beso de gloria, un beso de gloria Y todos, y todos todos saltando, y todos todos saltando Y todos todos saltando, y todos todos saltando Nueva unción, nueva unción, nueva unción Oh Espíritu Santo, lléanos de esa noche Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Lléname Señor Y llename, llename con tu presencia Y llename, llename con tu poder Y llename, llename con tu poder Espíritu de Dios Frankeneron Sube Que esa muerte, y esta Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Peso de gloria Peso de gloria Peso de gloria Y todos, y todos todos saltando Y todos todos saltando Y todos todos saltando Y todos todos saltando Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Ahora sí levante la manito Y dígale junto conmigo, Tom Espíritu de Dios llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Desespérese Y lléname, lléname con tu presencia Y lléname, lléname con tu poder Y lléname, lléname con tu presencia Y lléname, lléname con tu poder Espíritu de Dios El Espíritu Santo es aquí Y eso va a decirlo para Cristo Gira, gira para Cristo, gira Gira para Cristo, gira Gira para Cristo, gira Levanta su manito Ahora cuántos quieren ser usados por el Espíritu Santo Dígale ahí arriba a todos, juntos Espíritu de Dios usa mi vida Díselo Díselo Usa mi alma, usa mi ser Espíritu de Dios Usa mi alma, usa mi ser Estoy llena Y lléname, lléname con tu presencia Y lléname, lléname con tu presencia Y lléname, lléname con tu poder Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Aleluya Y eso va a decirlo para Cristo Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Y dime que vive Cristo vive Y dime que vuelve Cristo vuelve Oh Espíritu Santo